Amor, dice a tu mamá que ya vamos a cenar. Ya voy. ¿Qué tienes? Nada. Te conozco muy bien. Desde que entraste a la casa me di cuenta que vienes muy raro. ¿Raro? ¿Por qué? Porque te siento distante conmigo. ¿Qué pasó? ¿Algo que yo no sepa? Claro que no. Lo que pasa es que estoy un poco cansado nada más. Lo que pasa es que estuve trabajando todo en la hacienda. Y la verdad no estoy muy acostumbrado. Está bien, te creo. Pero antes de bajar, dime que me quieres. ¿A qué viene eso ahorita? ¿A qué quiero irlo? Es que hace mucho que no me lo dices, mi amor. Te quiero. Yo también. Mucho, 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 mucho. Tú eres. Y serás siempre mi único amor. Vale más que nos apuremos porque si mamá viene y nos ve aquí solo, se va a poner un colorado. Ay, por favor. Ay, me encanta. La boda es el primer sábado de mayo y Bárbara quiere que sea una de sus damas. Pues hasta que se salió con la suya. Ya tenía no sé cuántos años persiguiendo a Alejandro. Lo dices como si a ti te importara. A mí tu amiguita y el hijo de Justo Ramírez me vienen maliendo. ¡Corro! Por favor, no se peleen. ¿Qué pasó con el trabajo, Gilberto? Apenas hoy empecé a buscar, papá. No es tan fácil encontrar algo que realmente valga la pena. ¿Tú me podrías dar trabajo en el banco? No, porque yo soy el gerente, no el dueño. Pero, pensándolo bien, a lo mejor podría conseguirte algún trabajo como mensajero o algo por ahí. Ajá, gracias por el apoyo. Nada más falta que mi mamá me quiera poner en la papelería las órdenes de la gata de Malena. Un momento, Gilberto, no tienes por qué expresarte así de Malena. Sí, sí, ya sé que la tienes adoptada como si fuera tu segunda hijita. Pero la verdad es que es una muerte alambre. Oye, me escuincle, ven para acá. ¿Por qué tan pensativa? Pues ya ves, a veces así se pone a uno. Héctor, ¿tú te acuerdas de tu mamá? ¿Cómo me voy a acordar? Si hasta donde sé se murió cuando yo nací. Mi mamá no, pero tampoco me acuerdo de ella. Ni de mi papá. ¿A poco nunca los has visto en foto? A mi papá sí, porque era el hijo de mis abuelos. Pero a mi mamá nunca. Creo que ni siquiera tienen su foto de bodas. Pero por lo menos sabes que se casaron. En cambio yo soy hijo de madre soltera. Y vete tú a saber quién traigamos. ¿Te das cuenta de algo? Tú y yo tenemos muchas cosas en común. Con razón, siempre me he sentido tan identificada contigo. Porque los dos estamos huérfanos. Si no somos los únicos. Acuérdate que el papá de Alfonsina se murió cuando estaba recién nacida. Y para la madre que le tocó, más le valía no tener ninguna. No, no, no se vale que hables mal de ella. Porque como dice mi abuela, es una mujer a la que le tocó sufrir mucho en la vida. Sí. Puede que tengas razón. Un día me la encontré muy mal en la plaza. Y la acompañé hasta su casa. Creo que fue la única vez que crucé palabra con ella. Me dio como mucha pena porque... Porque cuando la dejé... Me dio un beso. Me dijo que... Me dijo que... Me dijo que su marido y yo éramos los únicos hombres. Que no se habíamos portado bien con ella. ¿Quién sabe qué será de su vida? ¿Pudiste hablar con Carlos? Sí. Mañana temprano tengo que estar en el hospital. Por supuesto, yo voy contigo. No sé en qué vaya a acabar todo esto. Pero me tienes que jurar que nunca le vas a decir a Alfonsina cómo murió su papá. ¿Cómo crees que haría algo así? Por favor, jodmelo. Está bien. Si eso te hace sentir más tranquila, te lo juro. Además, yo sé que el verdadero culpable... ...de la muerte de Rigoberto... ...fue justo Ramírez. Yo fui quien lo mató. Tu propio marido. Le disparé para defender a Justo. Rigoberto estaba a punto de matarlo. Después, Justo y yo simulamos el incendio y... ...lo choquen. No me choquen la camioneta. Ya, no sigas. No quiero oír nada de esto. No, no, no. No, no, no. Por favor, por favor. Déjame hablarte, lo suplico. Nunca he podido confesarme como sacerdote. Déjame desahogarme contigo. Tal vez así pueda liberarme un poco... ...esta carga que he tenido conmigo desde hace años. Ya, 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 ya. Ya no pienses en eso. Después de todo, ya pasó mucho tiempo y lo hecho, hecho está. Creo que a estas alturas y en este momento es lo que menos importa. ¿Nos importa? Acústame de haberle quitado a su padre, a mi hija, cuando era un bebé. Pero no quiero que Alfoncina lo sepa nunca. Me va a despreciar más de lo que ella me desprecia. Tampoco puede saber lo que hubo entre Justo y yo. Y menos que aquella niña que nació muerta... ...en la hija de ese infeliz. Despreocúpate. Que por mí no se va a enterar de nada. Pero, por favor, ya no pienses en eso. Ahora lo que necesitas es estar tranquila. Tranquila. Hace mucho que yo no sé lo que significa esa palabra. Mi tranquilidad se acabó. El día que me enamoré de Justo. ¿Te vas a quedar hasta el fin de semana? No, no puedo. Ay, ¿por qué? Tengo que ir mañana. Ay, ya me estoy cansando de esto. Pasas muy poquito tiempo conmigo. Ay, no te quejes, Eloisa. Desde el principio te dije cómo iba a estar la cosa. Bueno, pero eso no quiere decir que esté con fome. Oye, ¿por qué no me llevas a vivir a San Andrés? Estás loca. ¿Qué vas a hacer en un pueblito como ese? Te vas a morir de aburrimiento. Ya vería yo. Aquí cuando menos te entretienes en algo. ¿No será que tienes miedo de que alguien descubra lo nuestro? Sabes muy bien que para nada me conviene. De ninguna manera. Ni a ti tampoco. En San Andrés tratan muy mal a las mujeres que se meten con hombres casados. Una vez me tocó ver cómo le hacían la vida de cuadritos a una. Tanto que hasta la hija tuvo que pagar las consecuencias de lo que hizo la madre. No te imaginas lo que tuvo que pasar la pobre. Me voy a dar un baño. Sí. ¿Se puede? Sí, claro, pasa. Ay, supe que la hermana Teresa te cachó hablando por teléfono y que le fue con el chisme a la madre superior. ¿Te regañaron mucho? No, no. La madre superior es muy comprensiva. Pero lo que es la hermana Teresa... Ay, es como una chincha, ¿verdad? ¿Ya ves qué bonita te ves cuando te ríes? Te lo digo porque todo el día te vi muy seria. Con una cara de tristeza que para qué te cuento. Bueno, lo que pasa es que no tengo muchas razones para sentirme feliz. Bueno, ¿y eso por qué? Por nada. Algún día te contaré. No me digas que ese es tu novio. No, ¿cómo crees? Es mi papá. Murió cuando yo apenas tenía unos meses. Lo siento mucho. No te preocupes. Ya ni siquiera me acuerdo de él. Bueno, pero sí tenías novio antes de llegar al convento. Ay, no hagas esa cara. Muchas de las que estamos aquí lo hemos tenido y eso no es ningún pecado. Sí. Alguna vez quise a un muchacho. Se llamaba Alejandro. Pero no sé si podría decir que era mi novio. Lo único que sé es que sentí algo muy especial por él. Bueno, ¿y qué pasó? Digamos que lo nuestro no era real. No, no. Mejor me voy porque ahí viene la hermana Teresa con tu lichu. Te veo mañana. Que descanse. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué madrugadora? Vine a traerte de una vez el cheque para las flores de la boda de mi hijo. Pero por Dios, si todavía falta mucho. Prefiero hacer las cosas con tiempo para que no me agarren las prisas. ¿Ya vino a verte Alejandro? Sí. Ayer en la tarde estuvo aquí. ¿Y de qué hablaron? De la boda. ¿De qué más? ¿Por qué la pregunta? Porque después de estar contigo llegó muy raro a la casa y se me hace que fue por algo que tú le dijiste. ¿Algo como qué? Vamos a ver claro, Salvador. Yo sé que no estás muy convencido de que Alejandro se case con Bárbara. Me di cuenta por la forma en cómo trataste el asunto cuando vinimos a apartar la iglesia. El que debe estar convencido del paso que va a dar es tu hijo, no yo. Pero ya que estamos hablando con tanta franqueza, te voy a decir lo que pienso de ese matrimonio. Yo no creo que Alejandro esté muy enamorado de esa muchacha. ¿Por qué dices eso? No tengo manera de probarlo porque es una pura impresión. Pero mucho me temo que de alguna manera tú estás empujando esa boda. Una cosa es que yo haya apoyado esa relación desde el principio y otra que estuviera yo presionando a Alejandro para que se case con Bárbara. Si él así lo decidió es porque es un muchacho inteligente que sabe muy bien lo que le conviene. Lo dices por experiencia. Porque tú también eres una mujer muy inteligente que supiste escoger muy bien al hombre que te convenía para casarte. Me casé con Justo porque me enamoré de él. Y francamente no sé a qué viene el comentario. Aquí te dejo el chique de las flores. Hola. Sí, aquí es. Sí, sí, yo soy el sacerdote encargado de la parroquia. ¿En qué puedo servirle? ¿De dónde dice que llamo? Por favor, ya cálmate, Francisca. Es que necesitas siquiera me poder echar un cigarro. ¿Ya lista? Creo que sí. La enfermera te va a llevar al área donde te van a hacer la biopsia. Todo va a salir bien, Francisca. Ya lo verás. En un momento te avance. Con permiso. ¿No han localizado a la hija de Francisca? No, pero llamó para decir que estaba bien. Háganlo posible por encontrarla. Es importante que esté enterada de lo que le está pasando a su madre. Y si puede estar a su lado cuando reciba el resultado de la biopsia, mejor. Me parece que Francisca va a necesitar mucho apoyo. Eso quiere decir que efectivamente sus pulmones están muy dañados. La posibilidad de que así sea es muy alta y si lo confirmamos le voy a pedir que me ayude a convencer a su hermana para que se someta a cirugía lo antes posible. Tengo la impresión de que ella no está muy dispuesta. Yo lo sé. En fin, yo regreso en un rato. Gracias. Doctor, no sé cuál es exactamente la relación entre usted y mi hermana, pero le agradezco mucho lo que está haciendo por ella. Hace mucho que Francisca no tiene el apoyo de nadie. Solo estoy cumpliendo con mi deber. Nos vemos más tarde. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita la vida y entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Hola. Hola, si quieres desayunar pídele a mi abuela porque yo tengo muchísima prisa. Espérate, espérate, es que te quiero preguntar algo. Pues dímelo de una vez porque si llego tarde la señora Norma me mata, olvídeme. ¿Sabes algo de Alfonsina? ¿Por qué me lo preguntas? Por curiosidad, nada más. Lo único que sé es que se acaba de recibir en agronomía y que ella solita se pagó la carrera. Según su tía, Alfonsina fue la mejor estudiante de su generación. ¿Por qué le estás hablando a mi hijo de esa mujer? Porque yo le pregunté. Y ya mejor vete, no va a decir que llegues tarde. Sí. Es el colmo que andes indagando sobre esa desvergonzada. Bárbara no merece que le faltes al respeto de esta manera. Por favor mamá, no le estoy faltando el respeto a nadie. De verdad no tengo ganas de discutir. Te quiero. ¿Pero qué te pasa? No sé. No sé, siento... Siento... Una angustia aquí adentro, como... Como un mal presentimiento. ¿El presentimiento de qué? No sé, no sé, no te puedo explicar. Es como... Como si algo más grave fuera a pasar. No sé. ¿Qué haces aquí, Gilberto? Vine a felicitarte por lo de tu boda. Muchas gracias. Luego te paso la invitación. Alejandro ya sabe lo que hubo entre nosotros. Entre nosotros no volar a Gilberto. Solo pasamos un muy buen rato y ya. Ay, tienes razón. Solamente pasamos un muy buen rato y ya. Pero de cualquier manera te deseo la mejor suerte del boda. Gracias. ¿Y me permites darte un abrazo de felicitación? Por supuesto que no. ¿Y qué te pasa, indecil? Suéltame. ¡Suscríbete al canal!